¡Oh yeah! Bueno, niños y niñas, hoy vamos a dar la unidad de longitud, capacidad y masa. En primer lugar, abrimos libre por la página 158. ¿Rápido, segundo? En la 158, apreciamos cómo en primer lugar hablamos sobre la longitud. ¿A qué os suena la palabra longitud? Largo. A largo, muy bien. A metros, a centímetros. Mirad, nosotros tenemos, vamos a poner aquí, unidades. ¿Oprimamos todos? Tres, un, un, un. Vamos a dividir el tema en tres puntos posicionales. Que son longitud. ¿Qué bien huele a Bolonia? ¿Señor? ¿Está bien? ¿A mí todo? Longitud. Capacidad. Y volumen. Para que os vaya familiarizando, en la longitud, la medida modelo es el metro. En la capacidad es el metro cuadrado. Y en el volumen, el metro cúbico. Y diréis, Dios, ¿esto qué es? Tranquilo. No hay problema. Empezamos con unidades de longitud. Tanto una como otra, como otra, como otra. Y dentro de la longitud, además de, 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 de la longitud y de la capacidad, también tenemos el litro, ¿verdad? Bueno, pues, un decímetro. Un decímetro. Un decímetro. Un cúbico es igual a un litro. Ahora se lo he hecho. ¿Bien? De acuerdo. Bueno, ¿para qué usamos la capacidad, el volumen de algo? Para saber cuánto ocupa, cuánto tiene de dentro. ¿Entendéis? ¿Para qué sabemos la capacidad? Bueno, más que capacidad sería el área. El área de algo, ¿qué es? Saber cuánto mide algo, cuánto ocupa este espacio. Pero no por dentro, sino de manera superficial. ¿No va a ver? De todas maneras, no va a ver eso, no va a ver eso. Pero bien, nosotros primero vamos a hablar sobre la famosa escalera. Todo el mundo hace una escalera de siete salidas. En primer lugar, la unidad más bajita es el... Milímetro. Milímetro. Seguida del... ¿Hola? Del decímetro. Seguida del... Decímetro. Por fin tenemos al... Metro. Luego el de... De gama. Luego el de... De gama. De gama. De gama. Y por último el... El kilómetro. El kilómetro. Cuando nosotros pasamos de una unidad a otra, solamente tenemos que saber si lo que estamos haciendo es... Pasar de una unidad más grande a una más chica, o de una más chica a una más grande. Si nosotros hacemos de chica a grande, estamos subiendo. Subir al divi. 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 ¿Sólo entendéis, no? Y si nosotros hacemos de una grande a una más chica, lo que hacemos es... Bajar. Bajar. ¿Qué sería? Multiplicar. Multi... 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 Eso lo había entendido todos, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué problema tenemos cuando nosotros pasamos de una unidad a otra? A veces nos encontramos decimales. Y en los decimales, en vez de tirándose los pelos, tenemos que saber lo siguiente. Que cuando nosotros multiplicamos, o cuando nosotros dividimos... Y hay decimales, ¿eh? Si multiplicamos, ¿qué hacemos de un número más grande o más chico? Más grande. Más grande. Por lo tanto, la coma se va hacia la... Derecha. Derecha. Si nosotros dividimos y tenemos decimales, la coma se va hacia la... Inciércita. Porque hacemos de un número más... Chico. Chico. ¿Eso lo había entendido todo, o no? Sí. Más o menos, ¿no? Bien. Entonces, si nos adentramos todos en el apasionante mundo de la página 158, por ejemplo, el ejercicio número 1 te dice... Aquí no te dice que miras nada. Simplemente dice lo siguiente. ¿Hay una regla por ahí, chiquitillo? Sí. ¿Canada, te vuelvo, por favor? Bueno. Thank you. Thank you so much. Mira, el reglo va a estar más milímetros. ¿Qué es un milímetro? Es... De rayilla a rayilla, esa cosilla de ahí, de nada. Eso es un milímetro. Pasaremos al centímetro, que son... Diez... Milímetros. Milímetros. Bueno. Esa cosita así, que es más o menos como uno de vuestros dedos, yo no me acuerdo. Un dedito vuestro sería un centímetro, más o menos, aunque alguno no vea el pedazo de lo que tenéis. ¿Lo habéis entendido? Luego tenemos un decímetro. Decímetro viene de diez. Diez centímetros. Entonces, hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahí lo tenemos. Diez. Eso sería un de... Címetro. Címetro. Luego pasaremos al metro, que serían cien centímetros. ¿No? Cien centímetros. Luego pasaríamos al decámetro, que ya serían cada vez más grandes, más grandes. Y luego un kilómetro que sería mil metros. Más o menos. ¿Por qué no pongo el ejemplo de esta vez de decámetro? Porque uno que pone aquí. De aquí a aquí. Cierna. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sí. Vale. Ahora te viste en el ejercicio número dos. Copia y completa tu cuaderno. Pasa de kilómetro a metro. Pues lo primero que hacemos es contar. Pero ojo, cuando yo bajo un escalón, yo no hago uno, dos y tres. Sino yo hago uno y dos. O cuando yo subo, hago uno y dos. ¿Sí o no? No hago uno, dos y tres. Absurdo. Luego, cuando yo bajo o subo, pongo un pie delante. Y cuando pongo el pie delante es cuando empiezo a contar. No antes. ¿Lo entendéis o no? ¿Bien? Sí. Perfecto. ¿Qué quieres? Nada. Vale. Si a ti te dicen qué pasa, de kilómetro a metro, yo estoy aquí en kilómetros. Y dices qué pasa a metros. Pues mirá. Uno, dos y tres. Como hay tres escalones, los multiplicamos. Eso. Por mil. Claro, porque es bajar, ¿no? Claro. Pues mirá, es truco. Truco. Pongo de kilómetro a metro. Hay tres escalones, pongo trece, ¿no? Luego, el uno lo pongo de cómo? Din. Din. Ya tengo el mil. Y ahora solamente me queda determinar si multiplico o si divido. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que hago? Multiplico cada vez. Porque estoy bajando. Bajando. Si fuera dividir, sería subiendo. Exactamente. Sería entonces dividido. Y entonces cojo los seis kilómetros, los multiplico por mil y me da seis mil metros. ¿Hay alguien que no lo haya entendido? ¿Lo entendéis todo, o no? Sí. Y dirá, esto es fácil, esto es una tontería, profe. Tú ya ves. Vale. ¿Pero qué pasa cuando hay decimales? Ya cambia un poquito la cosa. Tenemos uno coma dos decámetros. Y me dice que lo convierta a metro. ¿Subir o bajar? Bajar. No, si no, subir. Decámetros. En este caso sería bajar. 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 Es bajar, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es bajar. ¿Cuántos calones? Uno. Entonces sería un cero y un uno de coma de incidencia. Y ahora vamos a determinar si hay que multiplicar o dividir. ¿Qué hago? Multiplicar. La coma, ¿cuántas posiciones? Una. Tantas como cero haya. En este caso, ¿cuánto hay? Una. Uno. Pues si la coma la he hecho para allá. Una vez, me quedan doce. ¿Hay alguien que no haya entendido eso? ¿Entendéis todo? Sí. Vale, vamos ahora con otro ejemplo. No, que estas bajas también. Quiero una que suba. No. De menos. La, 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 la. No. Otro metro. Vale, esto. Trescientos miligramos hay que pasarlo a en tirano. Bueno, ¿cuántas posiciones hay de, bueno, ya sabéis que lo mismo que pongo metro, puedo poner o litro o puedo poner grano. Eso lo entendéis, ¿no? ¿Cuántas posiciones habría del miligramo al centigramos? Una. Una nada más. ¿Y qué hago? ¿Subir o bajar? Subir. Subir. ¿Seguro? Sí. ¿Verdad? Sí. Correcto. Muy bien, porque estoy subiendo de aquí a aquí. Subo la posición. Entre diez anda el juego. Pero, ¿qué pasa ahora? Que como he subido, tengo que dividir. Divir. Divir. Pues, ¿qué he divido? Recientos entre diez. Este es cero de arriba, este es cero de abajo, ¿qué me va? Y me quedan treinta centígrados. ¿Más o menos? ¿Seguro? ¿Qué guay? Bien. Y lo mismo pasa con los litros y con los gramos. Nada más que hacer. Pin, 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 pin. Subir, bajar, multiplicar, escribir. No tiene nada. ¿Qué problema tenemos? Que cuando ya nos ponen esto y tenemos que multiplicar por mil, hacemos... ¿Cuántas veces corremos una coma? Tres posiciones. Sería una, dos y tres. Pero claro, como ahí, le voy a poner una coma ahí en medio. Si no, esto lo convierte en un... ¿Qué le ha dicho? Bueno, en un yo, en un cero. ¿Nadie entendió todo? Sí. ¿Seguro? Vale. ¿Y qué pasa cuando tenemos que dividir? Con esto, tirándote los pelos y tranquilamente corriendo la coma. ¿Cuántas veces tenemos que correr la coma? Cinco. Cuatro. ¿La vista? Bien, ¿no? Sí, sí. Bien, no, ¿con vista? ¿El tuyo? ¿Es bueno? ¿Me lo recomiendas? Sí. Sí, sí. ¿Qué he visto? Sí. No, son cuatro. Cuatro. Y ahora lo que hago es que corro la coma. Cuatro posiciones. Si yo parto desde aquí, entreteniendo los pelos, empiezo. Y digo, una, dos, tres, y cuatro. Ya lo he visto. El resultado sería 0,0018. ¿Ok? Que ha recorrido dos de la punta. ¿Cuántas veces? Cuatro. No, cuatro. Cuatro. No lo tomamos. Mira, vamos a contar. Vamos a meter ocho, si no. ¿Qué tal? Uno. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? ¿Seguro? Vale. ¿Dudas? Esto es lo más complicado que hay, a lo mejor. Dividir entre... Cuando tienes decimales y tienes que decir, ahora me pongo la coma y tal. Pero no creo que sea tan, tan, tan difícil. ¿Vámonos? Bien. Ahora pasaremos a otro tipo de ejercicios que son de la página 159. Todo el mundo de la página 159. ¿Estamos? Bien. Estos ejercicios que parecen misericidísimos, tediosos, horribles, son una toncería campestre. Os voy a decir por qué. Porque lo primero que tenemos que hacer es convertir. Sí. ¿Qué tenemos que convertir? Pues si tenemos una tabla en la que me dice. Metro. Claro. A ti te pone 25, 2,6. Metro. Y ahora te dice, conviértelo a decimales. No. ¿Cuántos carones hay de metro o decímetro? Uno. Uno. Entonces, si a uno multiplico por... Por cero. Por cero no, por diez. Si yo multiplico por diez, la coma donde va a la de... Derecho. Derecho. Entonces, si me quedas... Ahí. ¿Lo entendéis o no? ¿Seguro? Bien. Pues si ya tengo 256, ¿ahora qué tengo que hacer? Es colocar todo en su sitio. Es decir, a mí me dan poniendo esta tabla. Y en vez de agobiarme decir, Dios, ¿por dónde empiezo? Me da difícil. Milímetro. Centímetro. Decímetro. Metro. Decámetro. Estómetro. Y kilómetro. Mirad. Como ya tengo el 256, Elena, atiende, gracias. Este 6 es el que más me interesa de todo. Pues, porque es el que voy a colocar primero. ¿Dónde iría ese 6? En decímetro. En decímetro. En decímetro. Pues aquí pongo el 6. Y ya el resto de los números va a ir a izquierda. Izquierda. El 5 ahí. Y el 2 ahí. Y el 2 ahí. Sí. Ya. Ya. Por lo tanto, convierto, me fijo en el último número y ese último número lo pongo en la cantidad o en el valor que he convertido. En este caso he convertido al 5. ¿Cuál? 5. ¿Mámonos? Sí. Vale. Si pasamos página, tenemos la página 160. ¿Cómo convertir? De compleja en compleja. De compleja y operación y todo el otro. Bien. Mira. ¿A qué os da la palabra incompleja? A simple. ¿Y algo simple qué es? Un papel. Una tijera. Un papel. Un lápiz. Un lápiz. Un lápiz. Bueno, un lápiz no es tan simple. Un lápiz tiene varios elementos. Una goma. Es tan simple. Una goma es simple. Es algo simple. Esto es así. Y ¿qué sería algo con puerto? Un puerto. Y me va a hacer el móvil. Lo tengo ahí. Un puerto. Esto sería complejo. ¿Por qué complejo? Porque tiene varios materiales, varios componentes. ¿Vale? ¿La botella es compuesta? No. Sí, porque tiene varios elementos. ¿La pizarra digital? ¿La pizarra digital? La pizarra digital es compleja como la gente. ¿Y la pizarra natural? Tiene varios. ¿Y esta pizarra? ¿Y esta pizarra que sería? Compleja. Esa también puede ser compleja porque tiene la guarda de aluminio y el resto de pizarra. Es así. Bien. 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 Entonces, ¿qué pasa cuando nos dicen que conviertan de compleja a incompleja? Que te dan muchas cosas complicadas y tú lo que haces es... Lo haces a una. A una. ¿Eso lo entendéis? Sí. Es decir, a una sola unidad. ¿Y qué es lo contrario? No es fácil. Con esto, precisamente... ¿Veis cómo lo he convertido esto a esto? Pues he convertido de una simple a una compleja. O de incompleja a compleja. ¿No entendéis? ¿Y ahora qué sería esto? Pues serían dos decámetros, cinco metros y seis decinos. Eso sería convirtiendo de aquí a aquí. Pero ¿cómo convierto de compleja a incompleja? Simple. Muy fácil. Esto lo convierto a qué? A metros. Esto lo dejo en metros. Y esto lo convierto a metros. En metros siempre. Porque tiene alón en el metro. Y una vez que ya convierto esto a metros, 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 lo sumo y ya me queda hecho. Seis, tres. Más o menos esto lo vimos con la unidad de tiempo, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿No? ¿Cómo convertíamos la hora a segundos, los minutos a segundos y los segundos en segundos? ¿Y al final qué hacíamos con los segundos que teníamos? Lo juntábamos. Lo juntábamos para tener una cosa. Una unidad. Simple. Bueno, una unidad. Sí, algo simple. Sí, tres. ¿Más o menos? Sí. Vale, si pasamos página, tenemos las unidades de superficie. ¿Qué es la superficie? Que no nos está aquí, Pedro. Más que capacidad, te lo vamos a ver más superficie. ¿La estáis apuntando todo o no? Sí, sí. Muy bien. ¿La superficie qué es? Pues la superficie, ¿para qué usamos la superficie? Para saber cuánto mide el qué. ¿Qué? Algo. Algo, decime algo. Una mesa. ¿Una mesa? Un coche. Un coche. Bueno, más o menos. Sí, una botella. Más que un coche sería la puerta de un coche, el capote de un coche, el maletero. El maletero del coche, pero lo de fuera, no lo de dentro. Sí, el bajo del coche. Si tú te vas a lo de dentro del coche, ya te tienes que ir a volumen, a litros. A la luz no está brava. Sí, ya de la vuelta. ¿Lo han entendido o no? Pero eso lo veremos después. Bien. ¿Qué es un metro cuadrado? Fijaros qué cosa tan tonta. Cuando yo cojo una unidad cualquiera y la hago cuadrada, ¿qué tengo que hacer? Tengo que coger, por ejemplo, si esto es un centímetro, que no es que hay, ¿me oye? Si esto es un centímetro, más o menos, ¿qué es un centímetro cuadrado? Para coger un centímetro y convertirlo en un centímetro cuadrado. Ah, y de cada lado. ¿Qué es un decímetro cuadrado? Pues si esto es un... Ah, me he pasado tres cuadros. Bueno, eh. Si esto es un decímetro, lo convierte en un... Decímetro cuadrado. Es decir, primero cojo la unidad y luego la multiplico por cinco. ¿Entendéis o no? Por ejemplo, ¿cuánto puedo medir en esta habitación? Si yo mido en esta habitación, más o menos. Ya no medimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis. Si ahora tiro para allá, me quedáis mucho jaleo, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y ahora digo, ¿seis por ocho? Cuarenta y ocho. ¿Cuarenta y ocho qué? Eh, un metro cuadrado. Claro, porque he medido metros, no decímetros. ¿Entendéis o no? Entonces, seis por ocho, cuarenta y ocho metros cuadrados, aproximadamente, mide esta habitación. ¿Es grande, no? Sí, es grande, pero no lo he hecho bien, porque tiene recodecos y no lo he tenido en cuenta. O sea, ¿le ha hecho contármelo? He contado desde aquí, pero es que la clase es más grande, porque tiene un poco de amplitud hacia allá. Y si quiero ser más preciso, tendré que descontarle la columna. Y si quiero ser más preciso todavía, le tenemos que descontar la esquina de aquella puerta. ¿Lo estáis entendiendo lo que estoy diciendo? La única parte aquí es esta parte y... Ah, aquello. Perfecto. Y ahora, Miguel, profe, vale, no he explicado esto, la superficie me ha quedado clara, pero ¿cómo se pasa de una unidad a otra? Buena pregunta. Mirad, si antes lo que hacíamos es de diez en diez... Ahora decimos, no. Ahora vamos de cien en cien, o dicho de otra manera, el doble. Es decir, ¿cuántos vía de decámetro a decímetro? Tres. Dos, ¿no? Uno y dos. Son dos, ¿no? Dos por dos. Cuatro. Cuatro ceros. Hacemos lo mismo con cuatro ceros. Diecis. Si estamos de decámetro a centímetros, ¿cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro por dos. Ocho. Ocho ceros. Fácil, ¿no? 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 ¿Lo oís que el trío? Un cien que multiplicas por dos. Siempre por dos. Es decir, es lo mismo que si fuese en simple, longitud es simple de medida, ¿vale? Pero multiplicando por dos. Y el volumen es lo mismo, pero multiplicándolo por tres. Y ya hemos terminado. Eso es todo. No tiene más. Fijaos. Que dice, de metros cuadrados a decímetros cuadrados. ¿Cuántos hay de metros a decímetros? Uno. Uno por dos. Dos. Dos cero. Cien. Cien. ¿Lo habéis entendido? Dana, ¿lo está entendiendo? ¿Seguro? Bien. Bueno, entonces, si son dos ceros, metros de címetros sería bajar, ¿no? A ver, no voy a ver, no voy a ver, no voy a subir, ¿no? Bajar. Bajar por dos. Cien. Por dos. Bueno, sería por uno, que son dos. Cien. Más o menos. Sí. ¿Lo estáis entendiendo todo? Sí. Qué bien, qué maravilla. Y ahora, en el volumen, aunque aquí no viene nada más que contar cuadritos, se hace exactamente lo mismo, pero esta vez multiplicando por tres, ¿vale? Tres. Pasaríamos páginas. Y en la página 184 es lo que acabo de explicar. ¿Cómo se pasa de metros cúbicos a decímetros cúbicos? Eira. ¿Cómo pasa de metros a decímetros? Un escalón. Un escalón. Como es cúbico, lo multiplico por... Muy bien. Por tres. Entonces, en vez de diez, sería mil. Mil. No, no. ¿Lo habéis entendido? No, no es tan difícil. Eh. Aquí multiplica por dos si es superficie y aquí si es volumen que luego le avance, disculpadme. Por tres. Por tres. Por tres. Los ceros por tres. Es decir, el triple de cero, aquí, aquí el doble de cero y aquí un cero. Un cero, dos cero, tres cero. Más o menos, o esta es que es la primera vez que habéis hecho, supongo. No, no, no. A ver. ¿El volumen lo habéis hecho? Sí, el volumen, sí. ¿El volumen es no? No, no. ¿Te puedo dar la potencia? No. Y luego ya aquí te pone cómo calcular el volumen de una caja de zapatos. Cuando tú quieres saber cuánto mide una caja de zapatos, lo que hace es el truco de la L. Haces la L, multiplica eso y lo que te dé por eso. ¿Entendés? Si estos fueran tres, estos fueran dos y estos fueran cinco, ¿cuánto, qué capacidad, qué volumen tiene esa caja? Pues multiplico la L, el truco de la L. Tres por dos. Por cinco. Por cinco. Por cinco. Por cinco. Y me quedaría. No, treinta. 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 Pues esto mide treinta, lo que sea, metros. Centímetros cúbicos, por ejemplo, centímetros cúbicos, o lo que yo haya querido que sea, pero cúbicos. Siempre que sea. Más o menos. Y otra cosa que hemos dado también es que un decímetro cúbico es un litro. Por lo tanto, si yo le digo a mi madre, mamá, me he bebido hoy dos decímetros cúbicos de agua. O le estoy diciendo que me he bebido dos litros de agua. Y ya está. Y yo creo que ya, ¿tenéis alguna duda de algo? No. Pueda o el tema entero. Ya no tengo nada más a explicar. El tema entero. Esto es todo. ¿Qué? ¿Fácil o difícil? Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿El volumen? ¿El volumen ya no? ¿El volumen es? Ah, vale. Que cuando te da un salón tienes que multiplicarlo. El volumen, por ejemplo, un maletero, ¿no? ¿Tú quieres saber cuánto ocupa un maletero? ¿Cuánta capacidad tiene un maletero? Pues primero tienes que saber en qué lo vas a medir. Si tú lo mides, por ejemplo, que te digo yo, en metro. Vamos a ponerle en metro, ¿no? ¿Cuánto puede medir un maletero? ¿Dos metros, no? De dos metros. Venga. Tenemos dos metros de maletero. ¿Qué más podemos tener? Para allá. Vamos a ponerle para allá. Un metro veinticinco, un metro y medio, ¿no? Un metro y medio. Y ahora, ¿de altura cuánto puede tener un maletero? Medio, 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 medio. ¿Medio metro? Seca. Sí, sí, sí. Pero como... Pues para saber cuánto mide, cuánto ocupa un maletero, lo que hago es multiplicar largo, ancho y altura. ¿Pues ahí? Es decir, largo, ancho y altura. ¿Lo habéis entendido? ¿Ya? Bueno, cosa del directo. Ya sabes que estamos en riguroso directo. ¿Alguien tiene alguna duda de algo? Cuéntame, Leonardo. Ah, que te estaba estirando, ¿no? Pues ya está. La clase ha terminado. Muchas gracias. Adiós.